Disfrutando de esta hermosa tarde en nuestra ciudad y obviamente acompañando al municipio y a todos los que están aquí presentes hoy en este nuevo aniversario de nuestra ciudad de Resistencia. La verdad que en estos años en los cuales se ha trabajado muchísimo desde los diferentes sectores y en donde uno puede pararse, hacer un momentito, un tiempito y mirar y ver cómo ha crecido y cómo se ha desarrollado la ciudad, creo que es importante poder celebrar hoy con los vecinos y vecinas de nuestra ciudad, pero también aprovechar el momento para hacer una evaluación y ver qué es lo que seguimos necesitando y por los cuales tenemos que seguir trabajando para poder avanzar y que justamente este crecimiento sea ininterrumpido.